¡Suscríbete al canal! A ustedes se les dedican videos en cuanto a videojuegos, a Diablo 3 y también a análisis de figuras, algunos temas de la cultura pop en general. Pero bueno, regresando a lo que nos atañe, de verdad, muchísimas gracias por este apoyo. También un agradecimiento y un saludo muy especial hasta Perú, a Osmar Navarro, que decidió sumarse a aquellas personas que apoyan económicamente al canal, lo cual significa mucho para un servidor. Y yo previamente había dicho, de hecho hice un video cuando estábamos ahí alrededor de los 380 suscriptores, que cuando llegáramos a 500 de manera conmemorativa simplemente iba a regalar algunos coleccionables. Y aquí están los coleccionables, de hecho, este personaje, este bárbaro, es simplemente una mula. Por eso no tiene equipo ni nada por el estilo. Y estos son los coleccionables que tenemos, pero los vamos a repasar y también voy a mencionar, digamos, alguna variación en esta mecánica. No va a ser nada más allá de pedirlo, es simplemente un poco de tiempo y ya verán por qué. Primero, lo que tenemos es esta espada regia de la premio, esta espada que en realidad no es una transfiguración, pero es una espada que es un coleccionable, puesto que solamente la conseguimos en el evento de enero. Tenemos dos hojas de racanichu, un bardiche bovino, la hamburguesa horádrica, una pata de wirt, una ballesta de corbus. Tenemos también la cadena de los templarios, carnicera de dioses, beso del cegador, espadas del quinquenio. Bueno, un par de espadas del quinquenio. Estas se van a ir juntas, obviamente, puesto que se consiguen en la misma cripta. Una furia de Zungae, una garra de la pantera y una voluntad de Kejegan. Aunado a esto, también vamos a tener un par de cascos, el yelmo del crustáceo craneal y el yelmo estelar. Pero la diferencia que yo quería plantear aquí, y esta es una pregunta que les hago y me gustaría que la respondieran en la caja de comentarios, es que quisiera entregar estos coleccionables hasta que termine la presente temporada, que termine el 5 de diciembre. Por lo tanto, estaría enviándolos el día 6 por la siguiente razón. Vamos a cambiar rápidamente de personaje. Vámonos a un personaje de temporada. Tenemos aquí al buen monje. Y me gustaría, de verdad, que me dieran la oportunidad de esperar una semanita más, simplemente. Porque en temporada tengo más coleccionables. Entonces, para entregarlos todos juntos, simplemente, pues, como ya dije varias veces, me gustaría esperar un poco. Vámonos hasta abajo. Bueno, no hasta abajo, porque de hecho aquí tenemos también dos remos astillados. Estos remos que tenemos la oportunidad de conseguirlos en el acto 1 de la campaña o del modo historia, como gusten decirle. También hay un bastón partido. Sí, voy a regalar, perdón, un bastón del arriero. Vamos a regalar un bastón del arriero para aquellos que no puedan entrar a Bromaburgo aún. O incluso si ya pueden entrar, igual pueden pedirlo y pueden regalarlo ustedes a otro amigo. No pasa nada. Aunque, sugerencia, mejor díganle que se suscriba al canal. Eso nos ayudaría a hacer más. Y aquí tengo más coleccionables. Este es el principal motivo por el cual me gustaría que me esperasen. Y, bueno, vamos a seguir bajando, porque tengo mucha basura aquí en el personaje de temporada. Tengo demasiados etéreos y eso que se van a ir. Voy a destruirlos para sacar algunas esferas pétreas superiores. Creo que eso me sería más útil. Y aquí están. Tenemos otra cadena de los templarios, otra carnicera de dioses, otras dos carniceras de dioses, de hecho. Un beso del cegador. Otros dos pares de espadas del quinquenio. Esta es la guadaña que se entrega normal cuando se crea un negromante. Esto no cuenta. Hay una hoja del rey necrófago. De hecho, otras dos hojas del rey necrófago. Dos mayales de la masacre. Tres mayales de la masacre. Una masa de cuervos que es bastante difícil de conseguir. O al menos a mí me pareció que es bastante difícil de conseguir. También tenemos dos pica hombres. Estos también los vamos a regalar. No son tan difíciles de conseguir. Simplemente hay que matar a, si mal no recuerdo, hay que matar a Vesalius en fisura nefalema o fisura superior. Pero al final coleccionables pues también los tenemos aquí. Esos fueron los coleccionables que tenemos aquí en la temporada. Y de verdad me gustaría que me dieran la oportunidad de que al 5 de diciembre que termina la temporada estos ya pasaran a formar parte del inventario regular. Y con eso pues tener una mayor cantidad de obsequios que mandarles a ustedes. Esto es algo simbólico. Pero al mismo tiempo para mí es algo muy significativo. Puesto que gracias a ustedes este espacio, insisto, está creciendo. Otra cosa que me gustaría mencionar es que aquellas personas que han apoyado al canal o que lo apoyan económicamente van a tener la oportunidad de escoger dos coleccionables en vez de uno. Y también que no hay, desde mi perspectiva, ninguna razón para dejar de hacer esto. Sé que no es una cantidad muy grande de coleccionables, pero no quiere decir que esta sea la única vez que lo vaya a hacer. Conforme vaya consiguiendo yo más coleccionables, después de juntar una cantidad moderadamente decente, una vez más haremos una ronda de obsequios para aquellos que aún no los tengan o que ya tengan la transfiguración. Tal vez ya no lo tengan disponible, quieran regalarlo a un amigo. Con todo gusto yo estaría encantado. En regalar estas transfiguraciones de arma o algunos otros ítems estéticos que alguien, vamos, que alguien quiera donar aquí al canal para regalarlos o para compartirlos entre los suscriptores, etcétera, etcétera. Porque, como sabrán ustedes, yo estoy en contra de cualquier tipo de trampa, ventaja, injusta, etcétera. Entonces, ni tengo idea de cómo se pueda llegar a hacer. Tampoco lo voy a averiguar cómo clonar, no sé, cómo clonar algunos coleccionables cosméticos, etcétera, etcétera, etcétera. No, simplemente no lo voy a hacer. Pero, si todo lo que pueda conseguir de manera legal y que pueda compartir con ustedes, yo estaré encantado de hacerlo. En fin, para no alargar más este video, aquí me despido. Les deseo un excelente día, tarde o noche, según cuando estén viendo este video. Ya saben, una vez más, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita, dejen su like, dejen su dislike. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo barra económico para este espacio, que es por y para ustedes. Creo que lo más importante aquí sería una vez más agradecer y pedirles que compartan el video para que no nos quedemos en 500, sino que lleguemos a ser muchos más. Y sin nada más que decir, yo soy Dark, esto fue Dark Reviews y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Chao.